La Línea Impenetrable Formaban una línea impenetrable. Pasan del paso al trote y del trote al galope. Imagínense eso viniéndose hacia ustedes. El pánico se apoderaba de las tropas, sobre todo de infantería. Magnífica demostración que no es más ni menos que un previo a el magnífico espectáculo que van a poder contemplar en breves minutos. La Línea Impenetrable El oficial borbónico pasa en estos momentos por delante de nosotros es el duque de Berbic, el comandante en jefe de las tropas borbónicas que hace 307 años consiguió la victoria más importante del ejército borbónico en estos campos de Almanza. Tanto fue así que Felipe V ordenó que se construyera, que se dibujara un cuadro, ese cuadro famoso de la batalla de Almanza, que en el museo podrían ustedes contemplar durante este fin de semana la exposición que nos descubre sus secretos. Los mujeres empiezan a entrar en el campo de batalla de Almanza. Lord Galway nos acaba de saludar, es el comandante en jefe de las tropas anglo-holandesas al homo de su caballo blanco. Las tropas aliadas están entrando en la zona boscosa que tenemos frente a nosotros. Aquel día, el 25 de abril de 1707, formaban un ejército de 18.000 hombres, ingleses, holandeses, portugueses, alemanes y también franceses protestantes, conocidos como hugonotes. Esta batalla de Almanza era una mezcolanza de hombres de 10 naciones europeas, alineadas entre los dos bandos en disputa por la corona de España. Guarda la memoria de aquel ilustre almanseño que trajo la noticia a los almanseños que estaban refugiados en la iglesia de Santa María de la Asunción, pendientes del desarrollo de una enorme y sangrienta batalla que se estaba produciendo a escasos dos kilómetros de la población. Después, vemos a soldados del regimiento Aragón y del regimiento Valencia, con esos uniformes azules y vueltas amarillas. También una sección del regimiento España, con sus dos granaderos y tras ellos, a los granaderos de Lusitania, también con sus mitras, características de su oficio. En el fondo, el batallón destacado del ejército austracista ha descubierto a la caballería, esos uniformes rojos que están entrando ahora por delante del campo de batalla. Les sigue el regimiento de infantería mixta extranjera de esportes, con sus uniformes blancos y vueltas verdes. Y tras ellos, encabezados también por tres granaderos, el regimiento de infantería suiza Calver Maten y los granatier y Brandenburguesi. También vamos al regimiento Saluzzo, de azul y rojo. Siéntate, que si no te bajan de aquí. Siéntate, claro, mira, mira lo de los fuentes. Continuamos en la distancia observando el enfrentamiento entre el batallón destacado del ejército austracista, apoyado ahora por alguna caballería, pero que no va a poder aguantar el embate de la poderosa caballería borbónica. Los están rodeando y la infantería austracista ha formado un cuadro para intentar defenderse del acoso de la caballería. Fíjense qué magnífico espectáculo estos caballos dando vueltas alrededor de los hombres que intentan proteger sus banderas en el centro de la formación. Los hombres iban cayendo pero intentaban proteger hasta el último momento la bandera. La bandera era el honor del regimiento y había que entregarlo todo antes de perderlo. La caballería está haciendo retroceder a la caballería austracista que uniformada de rojo abandona el combate perseguida por el regimiento lusitano. Pocas veces en nuestro país se tienen ocasión de contemplar estas escenas que parecen salidas de verdad de hace tres siglos en estos mismos campos. Residiéndolo todo nuestro castillo, esta fortaleza de origen árabe con más de 800 años cuyas piedras fueron testigo de aquel dramático día de la historia europea que hoy en Almanza cerca de 400 personas de toda Europa están poniendo de nuevo todo su alma y todo su saber para que ustedes sean testigos de un momento de la historia. Les rogaría un fuerte aplauso para estos hombres y mujeres que están esta tarde con nosotros. ¡Ale, Juanita! ¡Ale, Juanita! Podemos disfrutar de días como este. Poco a poco los ejércitos van aproximando sus posiciones. El fuego a larga distancia todavía no es muy efectivo y las bajas son escasas, pero conforme vayan cerrando la distancia el fuego será poco a poco cada vez más y más mortífero. Estos fusiles disparaban unas balas de plomo de cerca de 18 milímetros de diámetro que producían enormes heridas que incluso llegaban a amputar a algunos miembros sencillamente del impacto. Son balas que pesan casi 20 gramos. A ver, nenas. ¿Ya vale? ¿Aló? ¿A jugar al patio del colegio? También hemos podido observar como los abiertos con esas particulares mitras una especie de gorro vertical que quizás aquel primer vitorero Antón Gil le recordó alguna figura religiosa y que por eso la recogió del campo de batalla y la trajo a la ciudad como prueba de que venía del campo de batalla. Antón Gil trajo la noticia de la victoria del ejército borbónico y para los salmanseños en menos que apenas si eran mil habitantes esos días en nuestra ciudad encerrados en la iglesia de Santa María de la Asunción fue como el fin del día más oscuro de su historia. un día donde la muerte de miles de hombres dejó sembrada de cadáveres el entorno de nuestra ciudad una ciudad que tres siglos después recuerda la guerra para vitorear la paz para que días como este no se vuelvan a producir en nuestro país ni en ningún otro lugar del mundo aunque sabemos todos que eso es muy difícil. poco a poco el ala derecha borbónica avanza apoyada por el fuego de la artillería en breves instantes se producirá el primer combate cuerpo a cuerpo entre ambos ejércitos banderas al viento y sables en las manos las bayonetas entran y salen de los cuerpos de estos hombres que irán cubriendo con su sangre las tierras de Almanza escribiendo una página dramática de nuestra historia tras el encontronazo para evitar la total desorganización ambos ejércitos reclamados por sus oficiales vuelven al lugar para intentar reorganizar las líneas cualquier unidad que se quedara en medio del campo desorganizada sería presa fácil de la caballería la llamada de escapar de la niña ser diestro significaba ser esgrimista la destreza era el nombre con el que se conocía en España a la disciplina de la esgrima netamente española estos hombres y mujeres le dedican en cuerpo y alma a investigar en los antiguos tratados aquellas técnicas del arte marcial español por definición la destreza española por su parte una unidad del regimiento Valencia avanza para apoyar al ejército borbónico en su enfrentamiento intentan coger de flanco pero le responden las tropas austracistas avanzando también hacia el centro del campo de batalla la infantería francesa del regimiento de la curón avanza para apoyar el duque de Berbic sobre su corcel negro observa el desarrollo de la batalla con preocupación su avance inicial no ha dado resultado y la línea se mantiene indecisa por su parte el conde de Galway está discutiendo con el marqués das minas portugués la táctica a seguir ambos hombres que comandaban el ejército aliado no tenían buenas relaciones y esa falta de entendimiento será dramática para sus hombres para dónde ha salido el caballo que se ha ido completamente suelto esta magnífica y dramática luz que tenemos esta tarde de este atardecer del 26 de abril del año 2014 puede observarse casi en el cuadro que hace 300 años pintaron Buenaventura Lili y Filippo Paiota si tienen oportunidad de fijarse cuando vean ese cuadro recuerden ese cielo esos cúmulos grises amenazando tormenta que estaban presentes también en aquella tarde de hace 300 años fue en este sitio en este lugar en este paso entre Castilla y Aragón cuando se decidió una corona en una batalla los caballos blancos que están muy puestos yo creo que han hecho varias ferias varias guerras ¿de dónde son? ¿lo sabes? a ver algunos son de Valencia otros son de Albacete Valencia y como en Sayan hombre ya han venido varios años el primer año un caballo finalmente va a comenzar la zona el momento más dramático de esta batalla las dos líneas de los ejércitos se han aproximado a escasos metros a menos de 50 metros estos fusiles producían gran número de bajas los sargentos colocados detrás de las líneas de fusileros intentan mantener el orden de aquellos que son presa del pánico el duque de Berbic está pendiente del ala derecha de su ejército donde sabe que la caballería española puede alterar el desarrollo del combate sin embargo el fuego graneado del ejército aliado está haciendo retroceder algunas de nuestras unidades no fue valor lo que faltó aquella tarde en el campo de batalla tras varias horas de contienda uno de los dos ejércitos tenía que ceder se intenta envolver a una de las unidades de dragones de lusitania de granaderos y salen a reducir a relucir las espadas pero será inútil el avance del resto del ejército borbónico acabará con ese derroche de valor la invadería francesa e inglesa en el centro del campo de batalla entran en contacto la caballería borbónica ha conseguido penetrar en la retaguardia del ejército aliado eso será muy peligroso para los intereses del conde de Galway y el marquer das minas su escasa caballería aliada compuesta casi todo de dragones portugueses e ingleses no será no será capaz de mantener la presión de la magnífica caballería española el ejército borbónico aumenta su presión en toda la línea con un avance general es ahora o nunca la caballería española aparece por la retaguardia del ejército aliado intentando una maniobra de envolvimiento los dragones ingleses y portugueses intentarán contenerlos de la cortinas de la cortina aquí ahí todos aquí se han ido de la cortina aquí que hay de la cortina y ya en la cortina siempre se ha ido y se ha ido y se ha ido de la cortina a los agregados Se paga caro cada metro de abrance Se defienden las banderas con todo ardor Esas banderas de casi dos metros de lado Es la época de la historia en la que las banderas de infantería eran más grandes Intentaban que sobre el campo enorme de cabatalla Se distinguieran las armas de cada uno de los ejércitos Las enseñas del rey, la cruz blanca francesa, la cruz roja inglesa Las aspas de San Andrés de la monarquía española Las águilas de doble cabeza del imperio ¡Hala como caen ahí! ¡Hala como chichollas en medio! Cientos de hombres van cayendo esta tarde Sobre los campos de Almanza Esta página de la historia llenará los libros de toda Europa Inglaterra, Holanda, Austria, Irlanda, Italia, Francia, España, Portugal Serán las naciones que estarán representadas en esta batalla Y cuyas banderas levantaremos mañana a las 12 del mediodía a los pies de nuestro castillo Presididas por la bandera europea que nos simboliza a todos en la búsqueda de un futuro de paz Mejor que el que tuvieron nuestros ancestros Poco a poco el ejército borbónico de la infantería va acopando al ejército aliado Que ven de cara a su retirada Pero cada vez con menos fuerzas pueden defender el terreno Esto que están ustedes viendo esta tarde desde la lejanía puede parecer fácil Pero les aseguro que para todos estos hombres y mujeres Ha sido muy difícil un largo camino de pasión por la historia De entrega de muchas horas, de largos viajes Y de compartir con otros hombres y mujeres de otras naciones su pasión por la historia Y todo eso les hace estar esta tarde aquí A pesar de los cientos, miles de kilómetros que nos separan Disparos de la infantería de las dos coronas El ejército aliado intenta formar una piña Para organizar una última defensa en torno a sus banderas Nadie quiere dejar caer, se enseña Si un hombre cae, otro la recoge ¡Nos vemos en trasero! ¡Vamos! ¡Pues siete montajeros! ¡Vamos! 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 Detrás de estos hombres, cientos de mujeres intentan asistir a los miles de heridos que quedan sobre el campo. Ellas, esas sufridas mujeres que acompañan a estos ejércitos a través de los campos de batalla de toda Europa, serán unas auténticas heroínas, intentando aliviar el sufrimiento que la locura de los hombres provoca en estos días de dramática enfrentamiento sangriento. A los casi 4.000 hombres que quedarán muertos en el campo de batalla ese día, se unirán varios miles más en los días y semanas posteriores. Los escasos conocimientos médicos de la época hacían que casi un número igual a los muertos en ese día fueran cayendo los heridos a consecuencia de graves infecciones que no había medios de combatir en la Europa del siglo XVIII. Finalmente, el avance general del ejército borbónico ha copado las líneas aliadas que poco a poco van entregando sus armas. Tras de ellos, queda un sangriento sembrado de cuerpos. Unirá kilómetros del entorno de esta bonita ciudad entre medias de los reinos. El reino de Valencia, la corona de Aragón, y el reino de Murcia, la corona de Castilla. Estos campos de Almanza serán recordados en toda Europa como un momento trascendental de nuestra historia. Las armas han cesado. La paz, una sangrienta paz, se impone en el campo de batalla. Los oficiales intentarán contener el ardor guerrero de sus hombres. Ya son suficientes muertos para este día. Y nosotros, que hoy disfrutamos del esfuerzo de estos hombres y mujeres venidos de toda Europa, creo que se los podemos recompensar con un fuerte aplauso. Gracias, muchas gracias en su nombre. Rogamos a los oficiales de ambos ejércitos que se acerquen al campo de batalla para proceder a la ceremonia oficial de rendición y de cortesía entre ambos ejércitos en esta recreación histórica. Un aplauso a aquellos y aquellas que tienen la ingrata tarea de ser las bajas en este campo de batalla y que se van recuperando, como ven, afortunadamente. Esto es una recreación histórica, esto es un recuerdo de lo que fue aquel día y ni de lejos tienen las mismas consecuencias. Rogamos a los oficiales de ambos ejércitos vuelvan al centro del campo de recreación para que la mayor cantidad de público posible pueda observar la cortesía con que estos recreadores históricos de toda Europa hacen la ceremonia del fin de esta batalla. Representamos a ejércitos que durante estas batallas fueron vencedores y vencidos Esta la ganó el ejército borbónico pero Zaragoza fue una derrota Estas guerras siempre había días de sol y días de sombra días de victoria y días de derrota Nosotros hoy, los recreadores históricos, una vez terminada la recreación de la batalla no hablamos de vencedores y vencidos Somos hermanos, hermanos todos en la memoria de nuestros antepasados que escribieron aquí una página impresionante de nuestra historia. El oficial del Regimiento Castilla presenta sus respetos al Duque de Berbic mientras el Conde de Galway y su Estado Mayor se aproxima también para la ceremonia del fin de la batalla ¡Bien! 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 Magnífica interpretación la realizada esta mañana por estos músicos de la canción de la Virgen de Montserrat durante la Misa Propacis esta mañana. Regimiento de Esgrima, de Valencia, Dragones de Lusitania, Piqueles de Montaña, Regimiento de San Narcís, Regimiento de San Narcís, Miqueles del Reino de Valencia, Puceles de Molló, y es del Castillo de Almanza. ¡Qué magníficas fotografías están haciendo seguramente las decenas de cámaras que recogen estos momentos! Los Dragón y Rossi, encabezados por el Conde de Galway. Grupos italianos del Coordinamento 1600-1700. Regimiento de Esportes, Regimiento de Saluzzo, Cifantería Suiza Calvermaten, y finalizan los Graatier y Branden Burgueses. Gracias a todos, amigos, por este magnífico espectáculo que nos habéis ofrecido esta tarde, y a ustedes, señoras y señores, agradecerles de corazón sus aplausos, y les esperamos mañana en una nueva ocasión, a las 12 del mediodía, en la recreación histórica internacional de la Batalla de Almanza. Muchísimas gracias, y que disfruten de su... ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.